La policía de Manchester confirma 22 muertos y al menos 59 heridos tras el atentado durante el concierto de Ariana Grande, esto en el Manchester Arena de esta misma ciudad en el Reino Unido. Fueron dos explosiones que ocurrieron momentos después de que terminara el concierto de esta popular cantante y que fueron detonadas en el lobby de este lugar. Un hombre de 23 años fue detenido hace pocas horas por estar presuntamente relacionado con este atentado suicida, mientras que ISIS, el autodenominado Estado Islámico, se atribuyó el ataque por medio de AMAC, su agencia de noticias. Theresa May, la primera ministra de Reino Unido, informó que el atacante buscaba lograr la mayor matanza posible con estas bombas, las que habrían sido de fabricación casera. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su reunión con la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se refirió a este hecho y catalogó a los terroristas como perdedores. Casi 400 vehículos fueron multados este día lunes debido a la restricción por la preemergencia ambiental. Los inspectores del programa de fiscalización reportaron 248 infracciones causadas a vehículos que no respetaron las medidas de restricción, mientras que otras 140 multas fueron por circular en los ejes ambientales, amonestaciones que van desde los 40.000 a los 66.000 pesos. En su gran mayoría, los conductores alegaron desinformación, aunque las autoridades recordaron que la medida fue comunicada por redes sociales, los medios de prensa y la aplicación Aire Santiago, donde se está informando frecuentemente sobre la situación medioambiental de la capital. Hay solo para hoy restricción a vehículos sin sello verde, cuyas patentes terminan en 9, 0, 1 y 2. A partir de este año, más de 21.000 chilenos residentes en 55 países podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones. Se dispondrán 102 locales distribuidos en los cinco continentes, siendo Argentina, Estados Unidos, Canadá, España y Alemania, los países donde se espera que más chilenos voten, esto por la cantidad de compatriotas que viven en esos lugares. Quienes deseen votar en las elecciones de este año deberán realizar el trámite de solicitud de cambio de domicilio electoral o solicitud de incorporación al registro electoral. Un trámite que para poder votar en las primarias venció el 3 de mayo, pero que para la primera vuelta se va a extender hasta el 1 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!